Hay algo que me parece que también es importante, no solamente con el tema del cáncer. A mí hace unos días me pasó que también fui al Hospital Alemán y me hice una mamografía, también por la pandemia, no me había hecho hace bastante tiempo, y tengo fisura de las dos prótesis. Que también es peligrosísimo. Peligrosísimo, Flor. Me tengo que operar ahora dentro de muy poco y cambiar, porque quizás hay muchas mujeres que están pasando esta situación, que no se controlan, que creen que ya está, y la verdad que es peligroso, es muy peligroso. Así que está bueno el mensaje, está bueno el mensaje de controlarse. Si vos tenés las horas hechas, por favor, hacete controles, porque es muy peligroso que ese líquido andes suelto por el cuerpo. Totalmente.